Han salido los spoilers de Jujutsu Kaisen 253, y también protagoniza la portada de la Weekly Shonen Jump, donde vemos a Tsukuna, Jujita Dori y Yutokotsu. Otra gran noticia es que tenemos la portada del volumen 26, que tendrá como principal protagonista a Satoru Goyo. El profe Goyo tiene el estilo que le vimos en Shibuya. El incidente de Shibuya terminó por detonar todo lo que estamos viendo en la trama. Al protagonizar la portada, Jujutsu también tiene la primera hoja color que nos enseña a Maki contra Tsukuna, y los kanjis nos vaticinan esta gran batalla en la que el protagónico del volumen 0, que es Maki, se está enfrentando contra Ryomen, que la reconocerá como el enemigo más poderoso al que se ha enfrentado, de una larga lista como Goyo, Higuruma, Kashimo y el mismo Yuta. Esta hoja coloreada oficialmente por la Shonen Jump nos deja ver la verdadera forma de Tsukuna de una forma más detallada y más interesante, conservando aún el tono de cabello de Itadori. Tsukuna reconoce a Maki como el oponente más fuerte al que se ha enfrentado hasta ahora y quien más ha estado cerca de hacerle algo realmente considerable, y es que Tsukuna dejará de regenerarse, o al menos finalmente ha dejado de curarse, encontrando un punto débil. Otro ojo interesante es el flashback en el que Meimei, Goyo, Nanami y Kusakabe hablan de quien sería el más fuerte de primer grado, y todos proponen a Kusakabe, o al menos hablando acerca de cómo sería la situación en la cual él sería el más fuerte. Y si Kusakabe ha visto como Kashimo, Higuruma y todos los que mencionamos anteriormente han sido derrotados por Tsukuna, y él está ahí nada más. Pues bien, tendrá su gran momento cuando él e Ino se enfrenten contra Ryomen y éste utilice el arma de su compañero Nanami, aunque claro, sin hacerle mucho a Tsukuna. Ya que es dejado en un uno contra uno para enfrentarse a Ryomen, ni el propio editor da crédito que pueda hacer algo contra Tsukuna, pero aparentemente Giyagutami tiene una sorpresa preparada, en la que Kusakabe podría papear al rey de las maldiciones. ¡Hagan sus apuestas! Me parece que es el verdadero David contra Goliat, la verdadera improbabilidad. El capítulo 254 de Jujutsu no llegará la siguiente semana que habrá descanso, por lo tanto nos veríamos hasta el día 18. Siendo quizás el origen de que Tsukuna elogie tanto a Maki, el hecho de que no esté regenerándose de sus heridas y comience a sentir la verdadera batalla, siendo un síndrome similar al de Madara Uchiha cuando volvía a la vida y volvía a sentir el dolor o al menos el peligro de una gran batalla, o al menos eso me recuerda un guerrero de otra época con todo este estilo japonés del honor y tal. Por lo tanto, también las palabras de Kusakabe de que Maki y Zenin era la última esperanza que tenían en el capítulo anterior que también inició con un flashback podrían estarse cumpliendo en este momento. Tsukuna hace una comparación interesante con sus tatuajes o al menos su diseño y con las heridas de Maki, mencionando de que el poder de Jujutsu o de la hechicería es simplemente algo que está en la piel y en la carne, pero que el cuerpo de Maki es diferente. Es realmente el hueso y la esencia de lo que es el poder maldito, aunque ella no puede dominarlo como bien sabemos, y también el hecho de que Tsukuna se sienta tan admirado a Maki, que a su vez es un reflejo inverso de lo que es el padre de Fushiguro, es decir, el santo de Toji, es verdaderamente interesante. Como el hijo termina por reconocer esta sombra de su padre, y como el cuerpo de Maki trasciende a algo más, como el clan de los Zenin está destinado a algo más grande, o al menos tiene esta gran importancia en la narrativa. Aún así, Tsukuna puede llegar a hacerle un gran daño a Maki, al lograr impactarle uno de sus golpes. El golpe de Tsukuna saca a Maki y deja únicamente a Kusakabe en esto que parece un chiste de cuarta pared, en la que el editor mismo de la Shonen Jump no da crédito a que Kusakabe se quede solo contra Ryumen Tsukuna, obviamente, en el regreso de Chozo y como le pide a Itadori que se concentre, podría ser que con el dominio de sangre replique el cortar que hizo Yuta, y le utilice contra el propio Tsukuna, y tengamos esta batalla entre Chozo, Itadori y Kusakabe contra Ryumen, que podría ser muy original, pero pues me parece que ese sería el futuro. Aún así, el que se enfrente Takaba, el que se enfrente Kusakabe contra Ryumen, me parece muy Takaba. Eso es tan Takaba, eso es tan Fench, tan Takaba, que me gustaría verlo. Y obviamente, Agutami es muy troll, que nos va a dejar una semana con el suspenso. Déjame en la caja de comentarios qué crees que pasará entre ambos, o bueno, ¿cómo crees que solucionará todo el crack de Kusakabe?